¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! No hay ninguna otra... ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito... 217. No, 18. Ah, 10 más. No, 228. Con esto se hacen mil balas. Vale, necesito... 250 de uno o 250 de otro. Bueno, 250 va. Mmm... Son... 4. Si mis cálculos son correctos, suenan así. Que seguro que no lo sé. Vale, eso es para 100, hombre. A ver... 25 segundos, 25, 100. 200... Necesito 10. ¡Ay! 350 de estos y 250 de estos. No. 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 Pero que tal de temprano subo a su casa. No tengo ningún lugar. Voy a asegurarme de que la zona bendecida avance de todo. Así no debería avanzar. Acabo... ¡Vuelve! Vale. Bueno, dejan de sonar los bendecillos de estos. Es todo bendecido. Uy, que se ha bendecido hacia abajo. Esto ya no sé si es parecido, pero luego esto... Se está avanzando bastante bien hacia abajo. Guay, eso me da normal de luz. Y eso surgió todo de una sola seguridad. No, os planteé unas cuantas. ¿Cómo que? Creo que planteé varias. Vamos, venid todos. ¿Dónde vais? No, hombre. No, te vamos. No, has querido. No hay gran luz. No hay gran luz. No hay gran luz. Es. No, no hay gran luz. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si se enochece en Nice No es normal que pruebas fáciles de proseguir Para hacer las cosas más grandes Ya tengo 27 Lo que lo he visto es Unicornio, es de raro, ¿no? Seguro que se lo he encontrado alguno ¡Vamos! 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 Ya el de la chilla que hay Vamos a ver que pasa Mira qué gordo no está ¿Cómo es esta? ¡Sí! Vale, son 10 minutos lo que dura el cuenco de sopa